¡Suscríbete al canal! Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acacapurco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acacapurco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acacapurco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acacapurco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, acá , acá, 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 acá ¡Suscríbete! 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 Recuerdas mi amor De todos los sabores Pecesitos de colores Y de toda la pasión Podemos revivir La magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte De la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Y esperanza en el corazón Acá, acá, acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, acá, acá Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Recuérdame, recuérdame esta noche Just take me to Acapulco No es más Hey, acapulco No es más No es más No es más No es más las pasiones, podemos revivir, no más que las pensiones, memorias y emociones que no se dejen de sentir. Hey, cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas, se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena. Hey, la vacarena es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 ahí la noche es el amor. Acá, 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 mi esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acaburco, recuérdame, recuérdame esta noche. Un nuevo amanecer, profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer. Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. Hey, la vacarena es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 ahí la noche es el amor. Acá, 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 mi esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acaburco. Acá, 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 acá,